Muy buenas a todos chicos, que te decís, estamos en un nuevo vídeo, un vídeo bastante random Pero antes que nada, si os gusta destacar ese vídeo, si no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no lo estáis Y hoy, ah, muy importante también, activad la campanita porque no sé por qué YouTube, si no funciona YouTube muy bien Y no sabemos si la campanita la tenéis activada o no, si queréis recibir todas las notificaciones Y si sabéis, cuando subimos vídeos, activad esa campanita ya, tanto en mi canal como en Develin Y seguirnos en Twitter, a los dos, porque bueno, Twitter, Instagram, la red social que queráis o la que tengáis Pero, bueno, lo dicho, he puesto una cosa en Twitter y es que me contéis chistes, ¿vale? Porque, muy sencillo, hola Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, igual Bien, dicho eso, la cortesía está bien Pero bueno, dicho esto chicos, vamos a utilizar Helio ¿Qué te sentí? Sentí la punta esta muy cerca de mi cara, eso es como mierda Vamos a, vamos a responder, bueno, vamos a responder, no, perdón Vamos a leer vuestros chistes con Helio El Helio, para que no sepa, es un gas noble, ¿vale? Que hace que tengas, se te pone la voz más fina, tipo, como Sí, como que se te pone la vocecita así Sí, o algo así Y quiero probarlo Quiero, quiero, porque realmente yo nunca he utilizado Helio Evelyn tampoco y no sabemos muy bien cómo utilizarlo No sabemos cómo hacerlo directamente Y es como, ah, chicos, por cierto, si queréis hacer algo tipo con Helio o algo Que sea con supervisión de su padre, por favor Lógicamente Cuidado, flota el globo ahora, ¿viste? Y para quien no sepa el Helio, hace también que el globo flote Es decir, cuando lo hincháis con aire, como ya sabéis, chicos Sale volando Ese globo, para ese globo que sale volando y lo perdés y llorás Mientras lo ves alejarse, esos son los de Helio Vale, y se supone que tienes Yo voy explicando esto porque creo que mola bastante Tienes que tirar todo el aire No, el aire del globo no, el aire del globo no, de tus pulmones Y soplar, a ver Momentos de tensión Te como un poquito Hola, 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 hola Yo te escucho igual Hola, hola, hola No, bueno, a ver, que te escucho tal vez un poco más, pero no Chicos, creo que tenemos problemas con el Helio A ver, voy a expulsar todo el aire y voy a pegar bien Hola, hola, hola Sí, es un poquito de nota Hola, 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 hola Hola, hola, soy Lina A ver si me sale a mí Tienes que expulsarte del aire, hola, 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 hola Métete mucho, una carga potente Hola, 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 hola Ay, se escucha chistoso Esa es mi voz Hola, hola, hola Pero es raro porque, claro, el aire así como entra, sale Y te dura un segundo Muy poco, te dura muy poco Te dura un segundo en la boca y ya, chao, volvés a tu voz normal Sí, pero ahora, ahora vamos a pasar a leer vuestros comentarios Vale, chicos, esto puede ser un fracaso o no Seguro que a Ben le sale bien Yo voy a leer el de Femi Ok Ahí ya la vimos Femi Luzmi, sí A ver, va Segura Sí, dale ¿Qué hace un perro ladrando? ¿Qué? No tengo nada No, sonás igual Dani, jaja, el fail Creo que esto es ¿Qué hace un perro ladrando con un taladro? ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando Se escucha igual tu voz más finita En serio Hola, 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 hola Pero lo chistoso es que dijiste mal el chiste Chicos, no puedo disparar más Hola, 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 hola A ver Este Evelyn está concentrada ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¿No? No ¿Qué le... ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No ¿No está más finita? Chupa, chupa Métete bastante Se tiene que meter bastante, chicos Este está complicado ¿Cómo le dice un pollito a otro pollito? Caldito seas Ay, qué chistoso ¿Qué le dice un jaguar a otro? How are you? Ah, jaguar de jaguar En inglés How are you? Esperá Esperá, porque me resulta muy loco Ahora estoy hablando con mi voz ¿Sigue escuchándose finito? No ¿No? No, no Es que hay momentos en los que yo siento Como que hablo finito Pero no lo suficiente finito Como debería escucharse ¿Entendés? Bueno, dale Eh, pero Tú quitas todo el aire Sí Todo, todo Sí Y luego Sí Soldado Daniel Sí, sí, mi capitán Ayer no lo vi en la prueba de camuflaje Muchas gracias, capitán Se escucha Ay Sí, al menos yo sí Ay Mi cerebro cuando voy a estudiar Error No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible Se escucha chistoso ¿En serio? Sí, ahí ya creo que te está volviendo de voz normal ¿Qué le dijo? No Ahora, ahí ya sí Ahí ya está Me llega ¿Cuál es el colmo de un pelado? No sé cuál Salvarse por un pelito Ay, ahí se me escucha re rara la voz Ay, porque se escucha así Creo que me metí mucho ahí Ahí volvió mi voz No, ahí, ahí Es que hay que meterse mucho Ay, ay, ay Qué loco Ay, nunca había usado ella en mi vida Chicos, es como Me siento como una niña A ver ¿Cómo se llama una caja que va al gimnasio? No sé Caja fuerte 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 Me encanta, me encanta Soldado Pérez Sí, mi capitán No lo vi ayer en la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán Este está copiado Uno de los dos copia al otro Pero yo, yo, yo Me toca a mí, me toca a mí Me toca a mí Bueno Vos buscamos un chiste Este ¿Cuál? Chicos, Evelyn tiene problemas Nivel de inglés Alto Traducirme fiesta Party Ahora usarlo en una oración Ayer me partí la cara en una bicicleta Contratado Ay, ahí me metí mucho Ay, se nota mucho, creo Está buenísimo Ay, me encanta Vale, chicos Vamos a continuar Chan, chan, chan Esto es buenísimo Tú puedes A ver, Dani Cómo le queda la voz Dale, Dani Vale, no te estás Oiga, señora Orca ¿Y a usted le preocupa La situación económica del país? Pues no, la verdad Porque dicen Que Dios se aprieta Pero no A Orca Cariño Dame el bebé Espera a que llore ¿A que llore? ¿Por qué? Porque no lo encuentro Como si fuese El celular ¿Viste? Hola, hola Hacerme sonar el celular Hola, hola A ver Voy yo, eh Esperá porque estaba respirando Y tenía que soltar el aire Evelyn quería otro Dale más 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 Ahí está Pepito Entrega la tarea Al profesor Ey, Pepito A tu tarea Le falta la presentación Disculpe, señor profesor Damas y caballeros Con ustedes La tarea Ah, ¿le otro? No, no, no El de party ya está Dani es reconcentrado Ok Qué lindo perro ¿Cómo se llama? Wi-Fi Wi-Fi ¿Por qué? Porque se lo robé al vecino Me encanta tu voz así Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor Te ves linda de vaca Pero si soy un dalmata Ay Qué mala persona Qué chistoso Hola Yo tenía una Yo tenía una campera Que tenía estampado de jirafa Y no sé por qué Todo el mundo me decía Ay, qué linda esa campera de vaca Y es como ¿Cuándo viste a una vaca amarilla Y marrón? Es como Era una jirafa A lo mejor la estuada Yo después de mandarme una cagada En mi defensa Al principio No parecía tan mala idea A ver Chicos Se quedó cortado Pero bueno Yo te lo guardo Tengo Tengo Voy a darle otra vez Yo Ok Yo te voy a grabar Avísame cuando vayas a empezar ¿Viste? Porque yo ahí con la camarita No me entero Ahora voy a empezar Dani está jugando con Helio ¿Cuál es el país Que ríe y explota? Japón Ja Japón La risa Chicos es muy chistosa Su risa con Helio Por favor Puedes irme una mano ¡Ay yo! ¡No! ¿De qué te ríes? Ja 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 ¿Cuál era? No me No me estás haciendo voz así No ¿No? No creo que no Me chupé medio agua para nada A ver Es que creo que tiene miedo de respirarlo Bien Perdona ¿Estoy bien maquillada? No Todavía se te ve la cara ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Las mujeres me llaman feo Hasta que descubren el dinero que tengo Y luego me llaman feo y pobre Ese también es muy cruel A ver Esperá Sí, casi existen muy malos Pero Evelyn tiene que leerlos Tan, tan, tan ¿Qué hace Bob Esponja en el desierto? Buscando arenita Como que funciona a veces y no tanto Pero ¿Sabes por qué? Ya lo descubrí ¿Por qué? Porque a veces lo que hago es respirar Y con la presión cuando sale muy rápido Se me va por la nariz En serio Me di cuenta en este último Que como que estaba respirándolo Y así como entraba salía por la nariz No puedo hacer todo Respirar es muy difícil Chicos voy a mostraros como se hincha Es que es súper fácil Es que no Porque recién casi se nos explota el globo No, Evelyn creía que se nos iba a explotar el globo Sí, y ahora le tengo miedo Chicos es muy sencillo Es hacer así Y Listo 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 Me toca Ok A ver La de la fruta Ay, el de arriba también Chicos El de arriba también Se está riendo Y no puede respirarlo Una vaca le pega a la otra Y a la vaca que le están pegando Dicen Me has dado muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte ¿Qué le dice una iguana? Uy ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja Ja, 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 ja Ay, no, no Dame lo que queda Eh Por el fallido en la anterior Tú puedes A ver si puedo Chicos A Evelyn le cuesta La de que hace una rata con metralleta Puede ser chistoso con tu voz O no ¿Qué hace una rata con una metralleta? Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta Perdón Me salió así Dame eso Ay ¿Qué te...? Estás leyendo el de abajo, ¿no? Un padre le dice a su hijo Sí, sí Lo leo que todavía tengo el de abajo Un padre le dice a su hijo Hijo mío Algún día Todo lo que ves Será tuyo Papá Pero si soy ciego Y yo soy pobre Es un chiste cruel Tengo que decirlo ¿Qué te pasó? Si mis besos fueran wifi Me los pedirías O me los robarías Si usaría datos móviles Chicos Casi me mato ¿Qué te pasó con ese globo? No sé Pero me estoy mareando Así que bueno chicos Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Si no estáis tanto a mi canal Como al de bien Que encontraréis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.